Daniel Cataño, John Pérez y Pablo Rojas que repitió celebración, Atlético Bucaramanga se impuso en casa ante Fortaleza y volvió a ser líder en el torneo de ascenso. Uno de los más aplaudidos por los hinchas fue el santandereano John Pérez. Como siempre, cuando van la oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Hoy fue un buen partido, un equipo donde se sabe lo que estamos jugando. Estamos muy tranquilos del equipo que tenemos y tenemos que tener los pies sobre la tierra con mucha humildad para seguir creciendo. El equipo de Willy Rodríguez sumó 13 puntos en las 5 fechas que se han jugado y dejó muy mal parado al elenco capitalino que terminó sin argumentos dentro de la cancha. La idea era esa, yo creo que el objetivo era intentar quitarle el balón a Bucaramanga, salíamos de su fuerte con Pérez y con Cataño. Así que estoy tranquilo, la verdad vamos caminando, hay un tropiezo fuerte, vuelvo y repito, me parece que el resultado no es el reflejo de lo que se dio en el partido, pero en ningún momento voy a demeritar que Bucaramanga gano bien. Como novedad del Atlético Bucaramanga también está la contratación de Paulo César Arango, quien ya llegó a la ciudad. Y después de este triunfo, ahora los leopardos se alistan para visitar en la frontera al Cúcuta por Copa.